Después de un año nuevo lunar en 2021 desprovisto de multitudes, la normalidad y el bullicio han vuelto a Kuala Lumpur, en especial a Chinatown. La gente se agolpa para comprar las decoraciones típicas de estas fechas y sus delicadezas favoritas, a comer y a beber, y a empaparse del espíritu de Año Nuevo una vez más. Estoy feliz durante el Año Nuevo Chino, haciendo todas las compras de Año Nuevo y llevando a mi hijo a ver la cultura china, muy importante en Chinatown, especialmente durante el Año Nuevo Chino. Sin embargo, los locales no siempre han acudido en masa como lo hacen ahora. Puestos vendiendo baratijas importadas y a menudo bienes de contrabando dominaban el mercado principal. Los edificios se abandonaron a su decadencia, muchos negocios tradicionales cerraron. Fue entonces cuando hace dos años un grupo de jóvenes emprendedores se unieron para reformar los edificios y abrir cafés y bares ambientados en China. El callejón adornado con murales de temática china y que albergaba exposiciones artísticas se convirtió pronto en una gran atracción. Ha ayudado a que tanto jóvenes como mayores, población china y extranjera, se acerquen al distrito chino. Honestamente, estamos muy ilusionados. Los dos últimos años esto ha estado tranquilo y la última vez que vine aquí a este sitio no estaba como está ahora. No estaba decorado como lo está ahora. Así que estamos muy felices. Creo que es un privilegio para nosotros. Sí, es un privilegio y estamos felices de ver a tanta gente aquí. Los comerciantes, algunos de los cuales llevan en el negocio décadas, están felices de ver a la gente de vuelta sin importarles el motivo que les empuja a volver. Está realmente muy bien. Tenemos a la generación joven y también a la más mayor. Esperamos que la gente vuelva. Ahora solo esperamos que todos los clientes vuelvan buscándonos. Con nuevos y atractivos sitios para dar paseos, tomarse los famosos selfies, comer y beber, el renacimiento del Chinatown de Kuala Lumpur está preparado para durar mucho más que este empujón de temporada. CGTN en español.